Ollentes de la Hora de la Verdad Si hay dos libros que se complementan son La obra selecta del economista Jorge Sanguinetti y El capitalismo, un antídoto contra la pobreza de la excelente comunicadora Antonera Marti hoy vinculada a la Fundación Atlas. El doctor Sanguinetti se hizo ingeniero eléctrico en Cuba y luego realizó estudios de economía. Como todo el país, al principio se entusiasmó con la revolución, formó parte de la Junta de Planificación y vivió la sovietización de Cuba hasta que en 1967 totalmente desilusionado consiguió salir de la isla junto a su esposa. Una vez en el exilio, obtuvo un doctorado en economía de una gran universidad y se especializó en América Latina. Ocupó puestos de mucha importancia, pero su devoción primordial ha seguido siendo la isla que le vio nacer y como prueba de ello está su obra selecta. Desde el Che Guevara, al frente del Banco Nacional de Cuba, prometiendo un crecimiento del 15% anual, pasando por las locuras de Fidel Castro que sin la menor sustentación en el 2005 aseguró que el país había crecido un 11% el último año, en el libro de Sanguinetti está toda la verdad terrible de un país empobrecido hasta la miseria, por obra y gracia de un sistema imposible, pero administrado por unos tipos ignorantes y caprichosos, lo que le agregaba hierro al problema. Pero hay más. Están incluso los 21 pasos que debe darse para gobernar adecuadamente y demoler la economía castrista. Porque Sanguinetti quiere dotar a los cubanos de un manual para la transformación del país cuando llegue la hora cero y eso se nota en la obra. Este es su legado al pueblo de Cuba. Antonella Marti, por su parte, desde el título cuenta lo que ha sucedido en las sociedades que se han comprometido con lo que llama capitalismo, un antídoto contra la pobreza. ¿Por qué? Porque el capitalismo no es una doctrina llena de dogmas, sino es lo que hacen las personas humildes y espontáneamente cuando no lo impide el Estado u otra fuerza coactiva. Comprar y vender libremente. Esto produce una doble satisfacción. El que compra y el que vende ganan y el capital se incrementa. Y cuando existen los incentivos de ganar, se multiplican los esfuerzos creativos y la prosperidad se extiende como una mancha de aceite. No es este el momento de ahondar en el tema, pero nos recordaba el economista argentino Ricardo López Murphy que el capitalismo había provocado que las naciones acogidas a este sistema habían multiplicado por 55 la riqueza general desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, sacando de la pobreza a miles de millones de personas. No hay la menor duda, ese es el camino y lo dicen Sanguinetti y Marti. Hay que leer estos dos libros urgentemente. Les habló Carlos Alberto Montaner para La Hora de la Verdad.